Mujer bonita, encantadora Tú tienes algo en tu mirada que me enamora Cómo me gusta besar tu boca Es que ni tú puedes imaginarte lo que se me antoja Tus labios rojos, coloraditos Vení ponlos junto a los míos que los necesito Y acércate un poquito más, que pronto cuenta te darás Que así como me siento yo, tú te sientes igual Y es que tú eres todo y mucho más de lo que imaginaba Me enamoré de ti en ese mismo instante que mire tu cara Y es que yo quiero amanecer contigo todas las mañanas Porque en mi habitación tan solo faltas tú Para adornar mi cama Y acércate un poquito más, que pronto cuenta te darás Que así como me siento yo, tú te sientes igual Y es que tú eres todo y mucho más de lo que imaginaba Me enamoré de ti en ese mismo instante que mire tu cara Y es que yo quiero amanecer contigo todas las mañanas Porque en mi habitación tan solo faltas tú Para adornar mi cama Música Gracias por ver el video